Hola amigos, yo estoy feliz, estoy de aniversario y es que ya hace un año que estoy con todos ustedes en Naturalmente Margui y quiero agradecérselo. Voy a, a lo largo de estos meses, voy a hacer unos sorteos de alimentos saludables como de fruta, verdura y quiero hacerlo entre todos los suscriptores de, tanto del Facebook, del Youtube, como del Instagram de Naturalmente Margui así que ya sabes, toma nota y vete suscribiéndote a mi canal, de esta forma puedo saber quién está participando y poder hacer el sorteo te recuerdo que te des cuenta que cuando hagas alguna suscripción, inténtala dejar pública porque si no, yo no veo los datos de la persona que se registra y no puedo meterlos en el sorteo, así que fíjate cuando te vayas a suscribir a, sobre todo en Youtube y en Instagram que quede la suscripción pública, así te puedo ver y puedes entrar en la cesta, en el gombo por ahora, por motivos de logística, pues los participantes que opten al sorteo, pues serán de Tenerife y también en algunas ocasiones voy a poder hacer sorteos para las 7 Islas Canarias así que ya sabes, entra, apúntate, comparte este vídeo entre todos tus amigos, sobre todo desde el NIFE y de las Islas Canarias y ya saben, los quiero seguir viendo porque estamos a aniversario y estoy muy contenta ya que todos ustedes me han ayudado y me han apoyado a que siga aquí bueno, pues hasta el próximo vídeo y nos vemos, adiós